Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidas, un placer enorme, soy muy feliz que tiene mucho éxito y gracias a Rocío, gracias a Lucia de haber ayudado, de haber acompañado este evento a todos los ponentes y gracias a vosotros. Esta pequeña reunión, esta invitación está motivada, como sabéis, solamente por la inauguración de una exposición que tiene mucho éxito sobre un gran marchand, Daniel-Henri Kahnweiler. No es por primera vez que un museo ha sido exposición sobre un marchand, hizo exposición sobre Ambroise Vollard, sobre Pierre Matisse, sobre Daniel Cornier. Yo mismo hizo hace años sobre mi gran amiga Denise René, la papessa de l'art cinétique de Vazarini, un personaje fantástico. Se sabe que el mundo de las galerías acompaña el mundo del arte, es algo que estamos trabajando todos juntos, los artistas, los museos, las galerías son muy complementarios y estoy muy contento que habéis contestado positivamente y supongo que más gente van a venir para el pica-pica y la visita de esta exposición. No hablaré mucho porque estáis aquí por eso, solamente una pequeña paréntesis sobre esta exposición Kahnweiler. Como sabéis, a través de la prensa, que tiene mucho éxito. El mes de diciembre, cuando se inauguró, ha sido el mes más visitado de toda la historia del museo. El año pasado es un año formidable con 800.000 visitantes, con un porcentaje muy elevado del público de Barcelona con más de 12%. Kahnweiler es una exposición, lo hablaremos después, y haré la visita, bastante excepcional por la calidad de los préstamos que viene de una relación de complicidad de los préstamos, que viene de una relación de complicidad con el Saint-Pompidou, y con un coleccionista para la biblia. Los coleccionistas también, y espero he dicho que se podía ver los coleccionistas, son también un elemento tan clave dentro del mercado del arte y dentro del mundo del arte, que prestó todas las ediciones. Exposición excepcional por muchas razones, diré algunas, me olvidaré muchas, innecesaria, porque es una novela, una gran novela del siglo XX, a través de un personaje de una gran sensibilidad, muy culto, muy humilde, un pasor del arte, que ha sido el galerista del cubismo, el que inventa la revolución de la pintura a partir de Deux mois d'Avignon, que había visto en el taller de Picasso ya en 1927. Necesaria es una novela que empieza con el cubismo y que se acaba con Picasso. Estamos aquí en el Museo Picasso, el único museo que ha sido creado por Picasso, que no es solamente el museo del principio de su vida, de sus años de formación hasta la época azul, 17 por supuesto, con los bares rusos, las meninas, es una propia creación del propio Picasso a partir de los años 50, en plena época del franquismo. Y eso lo debemos a Picasso y lo debemos también al mundo de las galerias, a la Sala Gaspar, entre otros, y a Daniel-Henri Kahnweiler, que vino aquí en Barcelona ya en 1909, dos años después de haber conocido a Picasso, de haber empezado la revolución cubista junto con Braque, Picasso, Leger y Juan Gris. Pero vino aquí para ver la familia de Pablo Picasso. Vino a la Sala Pares, para ver donde Picasso expuso nueve años antes aquí en Barcelona. Y en los años 50 vino, ha sido el gran intermedio, el gran interlocutor de Picasso para que las obras de Picasso se podían ver en nuestra ciudad. Ha sido también el que facilitó las donaciones. Sabemos que nosotros tenemos una colección enorme, magnífica, una más importante de obras gráficas que había dedicado a Zabartes. Y después de la muerte de Zabartes, es Kahnweiler que sigue mandando aquí. Vino muchas veces en Barcelona, dando conferencias en la Sala Gaspar, aquí mismo. Lo contaremos después visitando la exposición. Gracias a todos vosotros. Gracias, Rocio. Gracias, Lucia. Gracias a los ponentes. Y es un día feliz. Y bueno, es una semana cuando tenemos invitados de honor. Empezamos con vosotros y vamos a seguir con algunos ministros y hasta un presidente de la República Francesa que viene a ver la exposición de Kahnweiler. Entonces, es un honor, un placer y una joya de vos recevoir este soir. Gracias. Dejo la palabra a Rocio que empezó el primer debate. Muchas gracias, Emanuel. Yo quiero dar las gracias al Museo Picasso y al entusiasmo de Emanuel Guigón, su director, en el momento en que con Julia le propusimos estas jornadas. Sobre todo, la posibilidad de abrirnos la puerta del museo. Hoy es lunes, sabéis que el museo está cerrado y vamos a poder visitar la exposición de Kahnweiler de la mano de Emanuel. Bueno, lo encuentro formidable que esto lo podamos hacer y que lo podamos repetir. Y ojalá también este modelo podría ser un modelo para exportar en otras instituciones y museos. Pero sobre todo el motivo fue la figura de Kahnweiler. Era el partir de un marchante, de un galerista para hablar de nosotros. Eso un poco fue como quisimos proponer esta jornada, que sea un diálogo entre nosotros, un diálogo rico, divertido, que nos lo pasemos bien y que entre todos lleguemos quizás a algo o simplemente podamos intercambiar opiniones diferentes. Y lo que os quiero decir, os quiero dar las gracias también a vosotros por vuestra presencia, vuestra muy numerosa presencia. Y esto también es una gran alegría, porque eso quiere decir que en realidad queremos vernos, queremos hablar, queremos saber qué pensamos los demás, cómo vemos el momento y tenemos estas ganas de comunicarnos entre nosotros. Estamos aquí, los cinco. En mi lugar debería de estar Joan Gaspar, sin duda, y no puede ser. Y en el lugar de las personas que me acompañan, cualquier otro compañero o compañera galerista podría estar. Sobre todo entre vosotros hay personas que están haciendo un trabajo formidable, muy profesional, luchando en los mercados internacionales. Y me gustaría mucho también que en el turno que hagamos un poco de debate posterior a nuestro intercambio, que también os sintierais partícipes y dierais vuestras opiniones. Yo, sobre todo, esta primera mesa, la hemos pensado con Julián, estas dos mesas diferentes, pero esta primera, sobre todo ha habido una visión que me gustaría mucho que la pudiéramos desarrollar, que es el marchante, el galerista, mucho más que simplemente un vendedor de obras. Es decir, cómo Can Bayler ilumina esta idea del editor, del marchante, del productor, del escritor. Es mucho más que simplemente un vendedor de obras. Y creo que es algo a reivindicar. Creo que es algo a que todos hablemos de nosotros y que tengamos estas ganas de transmitir otras muchas inquietudes que forman parte de nuestro trabajo y que muchas veces no se tienen en cuenta. Muchas veces la galería es pura especulación o un lugar donde no pasa relativamente nada que aporte al mundo del arte. Y creo que eso no es así, creo que estamos de acuerdo, pero me gustaría que lo habláramos en diferentes casos. También creo que es importante la reflexión de pensar que en esta exposición de Can Bayler las obras que veremos han sido obras que habían estado antes colgadas en las paredes de las tres galerías que Can Bayler tenía en París. Y esto es fundamental, ya lo sé, hay muchas cosas obvias que diré y que son fundamentales, pero es verdad. La obra que forma parte de muchas colecciones que vemos colgadas en muchos museos y especialmente estas obras magníficas, las obras, las 100 préstamos de Centro Pompidou, han estado anteriormente en una de las galerías de Can Bayler, si no son la mayoría. Y también es más, la serie de las meninas, Emanuel, se expuso en París y Can Bayler sabía que no estaría a la venta porque Picasso había decidido donarla a Barcelona. Pero aún así las puso, aún así el marchante decidió mostrar una serie de obras que no iba a poder vender nunca. Y bueno, dentro de todas estas otras maneras de ver el galerismo de nuestro trabajo, pues cuento con cuatro personas que creo que nos pueden también aportar unas visiones muy diferentes. Ángels de la Mota, no nos voy a presentar porque nos conocemos perfectamente todos, pero sí es una persona que ha cambiado su modelo, su modelo de galería, su modelo de negocio por otro diferente y creo que es una voz interesante también, aparte de toda su trayectoria en el mundo del galerismo español y en el mundo del galerismo catalán y de Barcelona especialmente. Creo que es una voz muy importante. Miguel Marcos, creo que ahora discutíamos de incluso la fecha de su primera galería en Madrid. Seguro que la primera galería en Barcelona fue en el año 80. No. Eso sí, me lo dijiste. No, no, 98. 98, vale. Barcelona, 98. Bueno, y de allí nos fuimos a Madrid, ¿no? A Madrid en el año 86 de Zaragoza. No, no, hicimos el viaje a la capital antes. Bueno, pero la galería en Madrid finalmente se… Me colmó de satisfacción y hubo que cerrar porque llegó la crisis. No, no, quiero decir la fecha. Quiero decir… Y después la galería… 87. Bueno, y se instala en Barcelona. Y también he invitado a Ismael Chapaz porque es una galería también que… Creo que esta idea también de proyectos en los que yo me incluyo, que venimos también de otras ciudades, ¿no?, de fuera de Barcelona y creo que es también un punto de partida interesante y me interesa mucho también los distintos diálogos también intergeneracionales. Es decir, Ismael que aunque ya tiene una trayectoria de 12 años como galería, primero en Valencia y ahora en Barcelona, pues creo que también tiene una… o tendrá y seguro que tiene una visión muy diferente a la que podemos tener o la que puede tener Miguel o Ángel o yo misma, ¿no? Y Miquel Molins… Miquel, creo que somos demasiados galeristas, ¿no? Es decir, esta figura de alguien que nos vea desde fuera, ¿no?, que no solo hablemos de nosotros, entre nosotros, ¿no?, sino que tanto en esta mesa con Miquel Molins como en la segunda mesa con Gloria Moure hay esta otra mirada, ¿no?, alguien que nos mira a nosotros, que nos ven, que interacturan con nosotros, que son tan importantes para la galería y de eso también me gustaría que habláramos. No solo como tú piensas que está funcionando ahora la galería, ¿no?, sino la importancia que tiene para nosotros la relación con los coleccionistas que hablábamos, con las instituciones y creo que Miquel es una figura que ha estado desde el MACBA hasta ahora mismo dirigiendo la Fundación Banco Sabadell y que conoce que es un privilegio tenerlo con nosotros y que pueda realmente hablar desde esta perspectiva tan amplia. Y yo ya me callo porque yo lo que quiero es que sobre todo hablan ellos y habléis vosotros, pero quiero empezar preguntando, quiero empezar sobre todo pidiendo a Ángels que nos explique un poco cuándo ella decide cambiar, de qué manera y cómo ahora está funcionando y cómo esto es una manera diferente o no a cómo tú funcionabas como galería y que ahora aparte eres comisaria, perdona, también de exposiciones, que era algo también que me interesaba mucho hablar de esta faceta tuya. Muy bien. Pues, bueno, yo fui galerista desde el año 87 hasta el 96, tuve mi galería en Gracia y a partir del 96 pues comenzó la andadura con Estraén de la Mota que duró hasta el 19, hasta el 2019. De hecho, bueno, casi todos los que me conocéis pues sabéis que Toni murió hace cinco años en el año 2017 y ese creo que fue el punto de inflexión en el que me planteé el futuro, lo que iba a hacer a partir de entonces. Yo creo que como todos vosotros pensamos que la galería siempre es un lugar que se caracteriza o que se singulariza a través de la mirada o de la óptica que aplica el galerista. Es decir, casi todas las galerías contemporáneas o muchas de ellas llevan el nombre de la persona que las ha puesto en marcha y por tanto es un proyecto casi siempre personal que intenta dar una visión precisamente de ese foco que se pone en una parte de la creación y, bueno, básicamente esto lo habíamos hecho con Toni durante 20 años. En el momento que él faltó me di cuenta de que precisamente nuestro proyecto era un proyecto donde se enfocaban dos lentes y donde realmente había una especie de tour de force entre lo que yo entendía o con lo que me interesaba del arte y la óptica que él aplicaba. Y esto pues la verdad es que era bastante divertido, bastante rollo para los que trabajaban con nosotros porque estábamos siempre discutiendo, pero no sabemos por qué funcionó estas dos visiones tan diferentes. En el sentido de que Toni siempre fue un nómada, para él quedarse en la galería no tenía ningún sentido por lo tanto él era el que viajaba, el que se movía y yo he sido siempre mucho más sedentaria por lo tanto pues funcionaba este tándem de que él era el que iba y luego explicaba cuando volvía y el que intentaba que no quedáramos en una cultura local sino que pudiéramos tener relación con el exterior. En el momento que él faltó, con toda franqueza os tengo que decir que la parte que él hacía en la galería a mí no me interesaba, por tanto era absurdo que yo me planteara las ferias cuando no me gusta para nada esa parte del galerismo. Entonces pensé que volver otra vez a un proyecto individual yo creo que ya había demostrado todo lo que podía demostrar, pero si no lo he hecho más es porque no lo he sabido y que era el momento de plantearme otra mirada o mirar en otro córner. Entonces pensé que después de 30 años mi antigua profesión que era diseñadora gráfica ya no la podría retomar ni loca, por tanto pensé que lo único que sabía hacer era lo que había hecho durante 30 años, por tanto tomar como referente el funcionamiento de la galería me sirvió para pensar qué iba a hacer a partir de entonces. Y la verdad es que lo primero que me di cuenta era que durante 30 años el galerista, por mucho que escoja, está un poco sometido a los artistas con los que trabaja. Quiero decir, como dice Rocío, la voz del galerista yo diría que es como la de un director de escena, que cuando se estrena la obra desaparece. En el caso del galerista es al revés, desaparece el artista y nos quedamos nosotros como interlocutores. Pero realmente no es nuestro proyecto, aunque la galería sí que lo sea, pero lo que mostramos en nuestra casa siempre es el proyecto de otro. Y pensé que a lo mejor a mis 65 años estaría bien empezar a hacer otra cosa. Y pensé que había muchos proyectos y muchas cosas que no había podido hacer como galerista. Primero porque hay este prejuicio absurdo de que, como dice Rocío, de que el mercado, hablar de mercado no es hablar de arte, sobre todo es el tema preferido de muchos directores de instituciones que pienso que no saben lo que dicen, la verdad, porque incluso escogiendo artistas que nadie conoce son mercado, al otro día ya son mercado. Entonces, hablar de arte y hablar de mercado, yo diría que es lo mismo, y sobre todo en nuestra profesión, porque ya es hora de que lo reivindiquemos. Y luego también hay otra cosa, y es que, a ver, cuando digo que quiero hacer proyectos, no solamente quiero hacer mis proyectos, sino que siempre he tenido una envidia sana por los proyectos de otros, que pensé, ostras, que si se me hubiera ocurrido a mí, qué suerte. Entonces, pensaba que tengo un espacio lo suficientemente interesante o adecuado para coger proyectos de los demás, y eso es también lo que estoy haciendo. Además de la parte que hago, que también hacía antes como galerista, con la diferencia que ahora lo hago cobrando, ¿sabes? Que está bien, ¿no? Porque después de 30 años, la verdad. Entonces, esta parte que da igual, puedo asesorar colecciones, puedo tasar herencias, puedo hacer lo que quieras, pero ahora cobro, paso un presupuesto, y la gente si le interesa lo hacen, y si no, no. Cuando era galerista lo tenía que hacer por la cara, por la patilla, y la verdad es que me parece que he hecho muy bien haciendo esto. Luego esta parte también de comisariar. No es que tenga una vocación de comisaria, pero sí de sacar o de levantar proyectos desde cero. Y eso también viene porque hemos trabajado mucho con artistas a los que hemos sacado de cero, ¿no? Y claro, pues eso, creas que no, aún funciona en la memoria y continúas trabajando un poco en el mismo sentido que lo habías hecho antes. ¿Te ha costado? ¿Te ha costado a veces cuando te presentas, cuando presentas un proyecto como comisaria? ¿Te ha costado ser Ángels de la Mota, la galerista? No, no, al revés, al revés. Yo creo que antes no lo podía hacer, ¿sabes? Cuando eres galerista no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sobre todo porque, a ver, en mi galería, Toni, sobre todo, ha sido la persona más rígida en el sentido de que teníamos que seguir una línea que era la línea que tenía que, de alguna forma, que firmábamos extraer de la Mota, ¿no? Y de ahí no nos salíamos ni así. Y yo soy mucho más discola, entonces a mí me gustan mucho otras cosas. Que no he podido hacerlas mientras era galerista y mientras tenía a qué mantener, porque ese es el problema. Es decir, que no es solamente tener la galería, sino mantenerte en el ranking que tú has decidido mantenerte o donde has llegado. Y cómo ahí, en ese punto que dices, bueno, ya no hay más techo para mí, ¿no? Para mis posibilidades, para mi sistema económico, ya no puedo llegar más. Entonces, mantenerte ahí es tremendamente increíble. Porque mientras tú vas creciendo y eres joven y es tu proyecto, y es un proyecto vital que va creciendo con los artistas a los que trabajas, pues no tienes esa perspectiva, ¿no? Pero cuando ya llegas a un punto que dices, para que me continúen aceptando en esta feria, no puedo bajar. Y entonces eso, digamos que es un corsé o te autocorsetas, pues para no perder ese estatus, ¿no? Y la verdad es que me he dado cuenta que soy bastante intuitiva y yo creo que me bajé del barco en el momento oportuno. Miguel, tú además de galerista... Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Además de galerista, has publicado más de 100 libros, has producido más de 100 exposiciones. Es decir, que me gustaría también que nos explicaras un poco desde cómo ha cambiado también tu trabajo como galería desde los años 80, esa coherencia que tú también tienes con el trabajo y con los artistas que representas y toda otra actividad que va a la par de tu trabajo también como galería. Bueno, yo tengo una visión pues un poco más amplia de haber estado en tres ciudades y yo empecé en mi ciudad de Zaragoza, donde estaba todo por hacer. Entonces tuve desde un principio pues un choque desde el punto de vista institucional y local, porque decidí que la galería de Zaragoza no podía convertirse en un espacio más de los que institucionalmente las entidades de ahorro y tantas historias tenían allí. Entonces la única fórmula que encontré desde un principio fue decir no a los artistas locales. Con lo cual eso llevó evidentemente una serie de problemáticas, no asistía a nadie, el coleccionismo no existía, como casi nada en las comunidades o las periferias, como se les llama. Y bueno, esto es el año 80, había tenido otras experiencias, concretamente había tenido una experiencia en Tarragona, en un centro de arte llamado Chiris, que duro, ahí conocí a García Sevilla, por ejemplo, y algún conceptual más. Y bueno, después de Zaragoza en el año 87, yo abro en el 80 aproximadamente, tengo otras experiencias antes, y decido dar el salto a Madrid, que era lo que las periferias normalmente teníamos que hacer, es decir, estabas en Madrid, y yo no existías. Entonces, bueno, pues todo fue gratificante, fue estupendo, los primeros años, concretamente yo entré a la Feria de Basilea como expositor por estar con Galería en Madrid, todo fue así, porque Madrid era lo que entonces se venía, era lo que vendía, Madrid era todo, y era todo no solamente en España, era casi todo en Europa. Recuerdo que artistas que venían de fuera, me he hecho firmar el cuadro con la ciudad de Madrid, encarecía el producto. Esto para muchas galerías que lo pueden testificar. Bueno, la aventura de Madrid duro, lo que tenía que durar, viene la crisis, este es un sector que siempre está en crisis, cuando eres una cosa es por otra. Bueno, Can Bayler también estaba en crisis, más crisis que Can Bayler, lo digo también porque creo que es importante, es decir, alguien que no lo perdamos de vista y lo veremos, pierde la galería, es decir, se le subastan todos sus cuadros, es decir, bueno... Lo que pasa es que era otro nivel, de todo. Sí, pero es curioso a veces, mirar hacia atrás y ver como, qué peor que te subasten todos tus cuadros, todo tu fondo. Yo tengo la certeza que Picasso ha hecho millonario a todas las galerías que han trabajado con él. Esto es muy importante para una galería, tener un artista o tener esos artistas, ¿no? Entonces, siguiendo un poco en el relato, pues nada, evidentemente, Zorre la Galía de Madrid compaginaba las dos y tuve una experiencia de carácter institucional que me duró 12 o 14 años, donde tuve la suerte de poder hacer exposiciones en instituciones y en algunos museos. A partir de ahí, como un poco le quería comentar a mi amiga Ángeles, que el problema de que una galería no le permitan o no le permitiesen en aquellos años su brazo extenderse como comisariado, que yo creo que en una galería, en el fondo, de mi época hemos sido o hemos querido ser comisarios. Solamente lo que hemos querido es que nuestro trabajo tuviese una resonancia también de carácter institucional, en principio, porque el presupuesto ya no es el mismo. Pero eso, evidentemente, cierto sector de la crítica evidentemente nunca lo permitió porque consideraba un poco lo que diría Tony, ¿no? Gran amigo, por cierto. Que bueno, que había que ceñirse a una cosa. Yo creo que una galería no se puede ceñir a nada. Es decir, tiene que hacer todo tipo de proyectos sabidos y por haber. O sea, es decir, no. Si tú tienes un artista o si trabajas con un artista, colaboras con él, si conoces su trabajo, ¿por qué no vas a poder de alguna forma organizar una experiencia institucional si tienes esa oportunidad? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque damos por base o daban por base en aquellos momentos de que una galería solamente se limitaba a vender o en su defecto solamente sabía colgar cuatro cuadros. Esto no es cierto. Al menos en el galerismo de mi época. Y bueno, pues al final llegué a Barcelona y abrí la galería a Barcelona y estoy encantado. Y continúas con una coherencia, una gran coherencia. Yo aposté por la pintura. Todo el mundo que me conoce sabe que es así. Yo aposté por la pintura. No es que las otras disciplinas no las compartan, pero bueno, tengo una inclinación por la pintura y yo abrí una galería realmente porque quería un modo de vida muy diferente al que tenía, que no era malo tampoco, pero quería estar con la pintura y para mí en mayúscula es algo que siempre ha tenido una motivación personal. Sí, te lo comento porque bueno, podías ser de otra manera o podías dedicarte a otro tipo, podías tener una visión más eclética también de los artistas o del arte de lo que a ti te podía interesar, pero bueno. Lo que pasa es que la faceta de galerista, la faceta de coleccionista yo también pensé que yo creo que todos los que tenemos una galería tenemos en cierta medida un... digamos somos coleccionistas en el fondo, una cosa es que en la práctica de la economía de la galería se puede hacer, tengo una colección porque en el fondo refleja la cartografía de todo el trabajo que yo he hecho, pero yo creo que en cierta medida habría que separar el trabajo de la galería en sí, lo que es el coleccionismo, yo creo que España también ha tenido una... ahora estamos un poco mejor, pero hay que pensar aquellos años donde si Raquítico era el ambiente de la galería porque no existía, es que el comprador no existía. Luego también hay una cuestión, es muy bonito repasar la memoria del galerismo en general, lo de Camp Bailer, pues es una difusión para nuestro propio trabajo, esta exposición es importantísima porque evidentemente nos da a conocer el trabajo nuestro, nos lo va a dar a conocer un contexto de una sociedad que a lo mejor no entiende lo que hacemos o considera que somos simples vendedores de cuadros o de fotos o lo que sea, pero también es cierto que hay un abismo en esto de la historia del galerismo, por ejemplo, yo creo, me puedo equivocar, que aparte de la sala de Almau, que ya me ha olvidado Oliveras precisamente un historiador, profesor, hizo un magnífico, tiene un magnífico libro, un tratado y yo recuerdo que el Madrid de los 70 prácticamente no era nada, es decir, te limitabas únicamente que podía estar la sala Biosca, que es donde sale la mítica de Juan Amorgo y en Barcelona René Metrás y la sala Gaspar, era todo un poco lo que en esos momentos había, pero sí que es cierto que aparte de las dos galerías estas que el Reina Sofía le digo una expresión, la Galería Sur de Santander y la Galería Caracés de Franco Mumbeli, el galerismo español no tiene un escenario donde de alguna forma estos galeristas que han hecho el trabajo, que algunos han desaparecido, etcétera, etcétera, toda esa memoria creo que la estamos perdiendo si no se recupera. Sí, es un debate también qué pasa con los archivos de las galerías y eso sería otro debate interesante. Pero yo quiero que Ismael nos diga desde, a ver, su perspectiva, su visión, su otro momento, llevas 12 años como galerista, tu familia es una familia muy vinculada también a Suiza, a una familia también intelectual, tú me comentabas que tu tío abuelo tenía algunos de los ejemplares de los libros. A ver, tenían varios Borif, pero mi padre ha estado comprobando y no tienen Borif que encargaba él mismo pero que no eran. Pero bueno, de las ediciones ilustradas. Es decir, hoy ya eran coleccionistas y era, bueno, pues al final... Hemos hablado un poco este fin de semana entre nosotros, yo tenía mucha curiosidad también por conocer más de la trayectoria de Ismael y de sus artistas y de su manera de trabajar porque a mí me parece dificilísimo. Cuando miro su web que me encanta pienso, si ya me parece difícil el trabajo que yo desarrollo, el trabajo de Ismael me parece y me parece muy peculiar y muy contemporáneo y por eso tengo muchas ganas que él también nos lo explique y por qué también de Valencia te instalas en Barcelona y bueno, y cómo ves tú también este momento y de qué manera te relacionas. Bueno, pues en 2011 abrí la galería en Valencia, tenía 28 años y bueno, pues la razón por la que abrí la galería era porque veníamos muchísimo a Barcelona y entonces habían varios espacios, bueno, yo tenía un estudio de diseño con mi ex marido y veníamos mucho a Barcelona y entonces vimos como varios espacios que tenían pues galería y espacio de diseño, en este caso estoy hablando de Basaba que es un estudio que admirábamos mucho y pues surgió la oportunidad y decidimos montar pues un estudio de diseño a pie de calle y con un espacio para la galería. Lo que pasa es que bueno, todos los que sois galistas sabéis que esto te va comiendo hasta que es lo único que hay en tu vida y eso es lo que ocurrió que la galería se acabó convirtiendo en algo mucho más grande que el estudio y a mí me di cuenta que era lo que de verdad me gustaba. Entonces, en 2011 cuando abrimos, por ejemplo, la Asociación de Galerías de la Comunidad Valenciana no era nada y bueno, por una serie de amigos que ya conocía, pues a Mira Bernabéu o a Reyes o a Reyes de Setespaidar, pues decidimos como involucrarnos y meternos más en la asociación y fue a raíz de eso que bueno, pues entré, me metí directamente vicepresidente junto con Olga que estaba, Olga Adelantado, que estaba de presidenta y creamos en 2013 Abierto Valencia que es como el Gallery Weekend de aquí y ahora hace 10 años que se hace y fue una cosa que fue llevando a otra porque en la galería a pie de calle que estaba en Ruzaf que es un barrio de Valencia la tuve 7 años y en 2018 me di cuenta que bueno, que había que ser un poquito quizá más exclusivo buscar otro tipo de público y surgió la oportunidad de montar la galería donde la tengo desde hoy que es en la calle Caballeros pues como la calle así más importante del barrio antiguo de Valencia y en ese impas en ese año que estábamos de obras que fue en 2018 pues no teníamos espacio y fue un poco un problema y entonces tengo aquí unos buenos amigos que son Turmis que a día de hoy son mis socios en Barcelona que me ofrecieron la posibilidad de tener un espacio entonces pues sin pensarlo como solemos trabajar las galerías las cosas a veces salen así vine y monté el espacio y bueno recuerdo que al principio mucha gente se creía que era una pop-up y como que lo hacían de menos ahora hace cuatro años que la tengo y evidentemente pues ha seguido y estoy muy contento porque me he sentido como muy aceptado por las galerías por las galerías catalanas y luego ya llevo tres años participando en el Gallery Weekend dos participando en Arnau y es como muy agradable poder estar poder estar aquí y luego pues bueno pues durante la pandemia como supongo que le he pasado a mucha gente yo en mi caso me divorcié después de 16 años con esa persona y viene por lo del tema de los cambios de nombre y demás entonces la galería durante 11 años 10 años perdón llegué a hacer un año solo se llamaba Spy Tactile y era un nombre que nos habíamos puesto pues un poco porque éramos bastante jóvenes y buscábamos algo así que llamase la atención nuestro estudio de diseño se llamaba Tactile Graphics por eso pasamos a llamarnos Spy Tactile y si me remonto en el tiempo con 20 años en vez de tener un grupo de rock a mí me gustaba la música electrónica y pinchaba y nos llamábamos Tactile DJ fue de ahí como fue pasando y recuerdo que también Manuel Segade cuando nos conocimos porque hicimos un proyecto con Joan Morey en 2013 que ganamos el premio Mejor Exposición de Abierto Valencia el primero que se hizo me dijo que lo del nombre no le parecía no le parecía bien y que lo que tenía que hacer era poner los apellidos y a mí me parecía horrible me parecía súper rancio fatal pues a los 10 años y al año de estar solo como Spy Tactile y debido a la separación mis socios de Barcelona me dijeron que había que cambiar el nombre que había que romper con eso para seguir y salió pues la idea de poner el apellido pero poner Chapaz Gallery pues era como que no no me gustaba y bueno pues a raíz un poco del tipo de artistas que llevo y el tipo de temáticas que tratamos que bueno hay muchas cosas vinculadas con el colectivo LGTBIQ+, con el feminismo la modernidad y etc pues salió lo del tema de las houses de Boguin que empezó como una broma llamarlo House of Chapaz y al final pues preguntamos a nuestros artistas y les pareció genial y de ahí salió el nombre ¿y tú cómo lo ves Miquel? ¿cómo ves? ¿cómo ves? cuéntanos ¿cómo nos ves? ¿cómo ves esta...? de entrada diré a ver me gusta me gusta esto de la trubada de galeristas porque creo que si hubieras puesto trubada de galerías hubiera sido complicado porque ¿qué es una galería? no sé en este momento no sé qué es una galería creo que hay galeristas lo habéis dicho todos o la Ángels lo ha dicho al principio yo creo que cada galería es distinta y dependiendo digamos si de aquí tenemos tres las tres son muy diferentes en el caso de Miguel Marcos evidentemente Miguel es muy antiguo y en este sentido es decir él continúa con la idea del medio las obras de arte y las galerías y los museos se definían antaño se definían desde un punto de vista material físico y en este caso el medio definía también la galería ¿esto es una crítica? ¿eh? ¿esto es una crítica o una observación? no, no es simplemente situar las cosas en su lugar y en todo caso es esto el museo es decir la galería o el estudio del artista van ligado a esta idea del arte como medio y por tanto como fisicidad que es muy distinto de lo que plantea lo que plantea Ángels con la idea del proyecto o Ismael que hablan de proyectos ya se acabó el medio y como se acabó el medio también se acabaron o se transformaron se han modificado radicalmente lo que eran los espacios del arte y en este sentido el museo evidentemente se ha transformado hasta extremos que podemos discutir pero en todo caso imaginamos fácilmente lo mismo que la galería o lo mismo que etcétera también como consecuencia también como consecuencia de la propia difusión en el sentido del crecimiento de los espacios que podríamos decir alternativos y en este sentido la idea de él no era ya galería sino que era tienda de arte y diseño y en este sentido tú has dicho que empezaste eso fue el principio que derivó totalmente en galería de arte pero empezaste en aquel momento como empezaron en muchos sitios y hay un tipo de galerismo en el que pues la pintura se acompaña de la moqueta y se acompaña del mueble digamos no sé qué vintage y este es un tipo de galería o sea de entrada diría esta cosa como veo veo que realmente digamos hay tantas galerías tantas galerías como galeristas y que en definitiva de lo que se puede hablar es de galeristas más que de galerías y en este que también evidentemente se puede hablar de galerías porque hay quienes venden cuadros hay quienes no sé qué es decir hay mucho tipo de galerismo es muy difícil definir lo que es una galería lo mismo que definir lo que es un museo yo me veo incapaz de definir qué es hoy un museo más allá de saber que cada equipo cada museal es decir define el propio museo es decir y como pero en definitiva hay una diversidad muy grande seguramente como consecuencia también y yo creo que hay varios factores y es los que me gustaría actúo más como historiador que como otra cosa hoy aquí y es la manera en que puedo veros porque no desde el título personal la cosa es muy distinta porque hay mucha familiaridad y muchas relaciones de amistad pero como historiador de entrada diría también una cosa es decir Can Bailer nos puede servir como ejemplo precisamente en este sentido en que es ejemplificante históricamente pero evidentemente no tiene nada que ver con nuestro mundo nada que ver ni con el mundo del galerismo actual es decir la idea esta de un digamos un intelectual por decirlo de alguna manera y para ir rápido es decir que de alguna manera reconoce una obra maestra en el mismo momento que abre galería esto es es excepcional es extraordinario evidentemente su gran mérito fue este reconocer en las demos al de Viñó no del todo porque evidentemente le costó y tardó no sé cuántos 15 años en publicar algo era mínimamente elogioso pero vio en las demos al de Viñó una obra maestra que transformaría el mundo y en vez de vender impresionismo como hacía Durán Ruel pues decidió digamos apostar por Picasso en este sentido es decir realmente es excepcional pero también no son otros Speck y Pollock pero no más allá es decir yo creo que esto se acaba y yo diría que y este era un poco lo que quería plantear aquí como que me parece que puede servir como discusión se acaba en el 66 por decir una fecha y es esta fecha en la que el Times publica una noticia diciendo que al cabo de cuatro años en el 70 se prevé que el mercado del arte facturará 7.000 millones yo creo que aquí se acaba una historia y empieza otra y empieza esta historia de sobreproducción que afecta al mundo del arte y afecta a partir de este momento evidentemente todo el mundo quiere ser artista porque finalmente ser artista parece que puede ser éxito o exitoso y por tanto uno se puede ganar la vida pero también a partir de este momento evidentemente los museos piensan más en la temporalidad que en la historia y piensan en hacer exposiciones cada vez más grandes más caras pero que de alguna manera son más taquilleras y por tanto dan más recursos y también evidentemente esto somete desde el punto de vista financiero una presión que hace que lo que hablábamos antes que de alguna manera pues las instalaciones y las exposiciones progresivamente sean sustituidas por otros espacios alternativos es decir ya no es el museo la galería o el estudio sino que son espacios muy distintos y evidentemente detrás de estos espacios muy distintos hay una oportunidad comercial y voy muy rápido y seguramente simplifico mucho me lo perdonaréis todos pero en todo caso es en aras de poder decir un poco y luego proponer cosas a discutir que era una oportunidad comercial si se pueden abrir lugares alternativos y de muchos tipos no solo esto desde el punto de vista institucional tiene interés sino lo tiene desde el punto de vista del museo porque entonces se puede producir y la concentración de la producción es local pero en cambio luego se puede abrir Crens y el Buenheim es el ejemplo más importante en este sentido es decir la aparición y con Crens y el Buenheim pues luego evidentemente todas las ferias es decir que son simplemente esto es decir un poco la descolocación del museo en una actividad que es temporal pero que al mismo tiempo tiene una difusión porque se produce en muchos lugares en distintos lugares y es Castle Miami Tokio etcétera etcétera esta posibilidad bueno todo esto afecta evidentemente es decir por tanto yo creo que hay aquí tanto desde el punto de vista del propio arte que hay dos cosas que son importantes la industrialización del mundo del arte es decir lo que sí que es una novedad es que la obra de arte sea un producto y sea una mercancía digamos y luego como efecto de esta presión presión financiera el hecho de la conversión es decir del museo en espectáculo y con el museo de todo lo demás tú hablabas de esta ella había planteado la imposibilidad de la exposición y tú decías que no era yo creo que tú actuabas en el sentido mismo de decir oye yo apuesto por la pintura y por tanto hago exposiciones de pintura y en este sentido es totalmente coherente en el mundo en el mundo en el proyecto es mucho más complicado porque porque ya no hay una apuesta por un medio determinado en una apuesta digamos por algo sino que es en cierta manera es el artista hay el galerista comisario que es una novedad hasta ahora hemos hablado de artistas comisarios de comisarios artistas pero de galerista comisario es decir la primera vez que lo oigo pero en todo caso es verdad pero el galerista comisario evidentemente como el artista comisario va detrás del proyecto y este proyecto tiene lugar nunca mejor dicho tiene lugar en este tipo de espacios alternativos que no son precisamente el espacio de la galería o el espacio del museo tradicional y no sé qué más podría decir pero en todo caso no sé bueno evidentemente hay cosas relacionadas con esto que es la crisis del concepto de estilo es decir Can Bayler es el cubismo Durán es el impresionismo es decir Peggy Parsons es el informalismo abstracto y el pop y el minimal es Castelli y podríamos decir pues Cuenca es el arte abstracto español y podríamos decir pues que para decir un catalán pues que Metrás es el dowel set pero poca cosa más y en la medida que saltamos si esto es complicado desde la posguerra desde ya desde los 50 hacia aquí evidentemente es mucho más complicado ya no hay posibilidad de identificación con un estilo y en todo caso es decir incluso esto afecta desde el punto de vista al coleccionismo es decir hoy es muy difícil hacer una colección podemos decir imposible en el sentido que se entiende la colección en la época de Can Bayler tú puedes coleccionar el cubismo pero es decir viendo hoy los millones por decirlo quizá exagero pero de artistas y de obras y de proyectos es imposible es decir coleccionar es decir al menos en el sentido en el sentido legal puedes puedes comprar e intentar comprar cosas de calidad y conseguir algo que que visiblemente se aguante o que tenga una cierta homogeneidad pero es complicado la idea de colección pensada como acumulación de unas obras dentro de una serie que es finita porque esto es coleccionar coleccionar con cromos quiere decir tener un álbum y tener un número de cromos y cuando terminabas el número de cromos terminabas el álbum y la colección y volvías con otra colección pero si este álbum es infinito es imposible digamos terminar la colección y entonces ¿cuál es la mejor colección? porque por otra parte evidentemente la idea de obra maestra ha desaparecido entonces dentro de las obras que puede hacer un Kiefer pues hay mejores peores pero no hay la obra en el sentido de decir esta es la que yo quiero como colección tampoco yo creo que haya que dice Cam Bailer no sé director si es verdad o no si se lo puedo atribuir a Cam Bailer o no pero me parece que él era decir que esto del coleccionismo es una pasión privada yo creo que lo mismo que las galerías a diferencia de la época de Cam Bailer que él ha dicho era discreto y nunca hizo exposiciones de las obras de sus artistas y no las quería hacer porque precisamente por esta intimidad que creía que se había de preservar en el mundo del arte a partir de los 50 al contrario el mundo del arte es un mundo que se exhibe constantemente y la idea de la galería también cambia en el sentido de precisamente esto no es tanto un promotor de artistas como decir como sí pero en el sentido de exposiciones bueno es igual paro aquí pero creo que esta es un poco la reflexión es decir el intentar el intentar ver cuál es la función hoy si hay una sola función que yo creo que no yo creo que hay tantas insisto como es decir como personas que se dedican algunas con más talento otros con menos talento también Cam Bailer decía que lo único lo único que tenía que tener un galerista era talento financiero o talento como lo decía talento por los negocios por los negocios yo no sé si hoy un galerista se define precisamente por el talento de los negocios o hay otros atributos estaba también la constancia la estabilidad y la resistencia sí pero esto para cualquier oficio yo diría especialmente yo creo que para nuestro también para cualquier oficio pero en cambio el talento por los negocios realmente dices bueno yo no sé si hoy es el el elemento fundamental que define no sé si tú eres tú loco Juana Juana de Aispuro tiene talento por los negocios Juana de Aispuro de Aispuro tiene talento no sabría decir si es por los negocios no sabría decirlo si es por los negocios hay que poner a alguien hombre no vamos a 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 yo si me permites este país no es el ejemplo tenemos que poner alguno bueno pero es que en este país también es difícil decir claro tú has dicho no hay un galerismo no hay un coleccionismo evidentemente no hay un sistema de mercado articulado y seguramente es muy complicado en este país que podáis ejercer un trabajo que tiene que ver con la comercialización de unas obras evidentemente ¿por qué? porque también la descolocación o la globalización ha hecho que hoy sea mucho más rentable desde el punto de vista de lo que busca hoy yo creo un coleccionista o la mayoría de los coleccionistas no quiero decir que todos lo sean pero lo que busca es o una inversión rentable o una inversión en como yo diría en prestigio personal entonces es mejor que digan que has comprado es decir a tal artista en Miami que no en la rambla de Cataluña en Barcelona siempre es así tú lo ves siempre así pero el problema sería quien propaga esas digamos esa especie de filosofía para que la gente diga evidentemente que comprando esto el hecho diferencial socialmente me hace diferente es decir una dos porque de alguna forma la gente al menos normalmente el público que nosotros tenemos en España todo el mundo siempre habla de inversión no será que el galerismo cuando se inició incitaba a la gente a decirle compra esto que mañana va a valer más sí seguro yo creo que que somos un poco herederos de los 80 en que esto sí de los 80 sí porque los 80 pero bueno en los 80 todo estaba por hacer yo creo que muchos de los proyectos que empezamos en aquel momento eran precisamente porque vimos la oportunidad porque no sé estaba por hacer todo exacto entonces había una oportunidad que han vivido lo que no es que plantearnos es ahora que donde está la oportunidad ahora pero en los 80 sí o sea empezamos sin tener demasiado idea ni business plan ni nada porque sabíamos que estaba ahí al alcance y las ferias eran otra cosa pero como nace el galerismo o como se profesionaliza en España hay que ver de alguna forma que eran los años que galerías había a la vez que se han profesionalizado los artistas yo creo que este ha sido un cambio de ser unos cumbayas a ser profesionales ha habido aquí bueno mi padre siempre decía que el máster más caro que había visto en su vida era el mío sabes antes hablaba más de lo que siete años de galería para mi padre era un máster me podía haber enviado a Estados Unidos yo no sé pero evidentemente en España ha habido marchands han habido y los hubieron tú has hablado en la época del modernismo y en la época poco porque realmente digamos el coleccionista era poco y seguramente en aquel momento solo de arte español o catalán digamos y no internacional pero luego han habido nombres hay nombres Juana Mordó pero hay gente el mismo el mismo metrás Riera hay nombres vinculados a movimientos y vinculados y en cierta manera coleccionistas o sea que los hay hay una tradición es muy muy local y muy pobre pero luego yo creo que lo importante no es tanto si existe esto o no como el hecho esto de que cambia de que tú no coleccionas que a lo mejor también lo haces por inversión pero lo haces por pasión privada o directamente ya porque es una cuestión de prestigio yo me dijo me dijo un coleccionista me dice no dice es que bueno esta cosa que se dice ahora porque también va muy ligada al hecho de los proyectos es muy es muy interesante a esta artista a esta artista no a esta obra a esta artista la seguimos desde hace mucho tiempo o sea ahora ya siguen a los artistas no se compran obras se sigue a los artistas y la seguimos desde hace mucho tiempo y luego te añade que evidentemente decir oye es que esto nos hace estar ya en la primera línea es decir nos invitan en todas las ferias claro como coleccionista o sea que la idea del prestigio vinculada es evidente también hay otra otra que es un poco lo que toca al coleccionismo institucional que es blanquear blanquear la imagen es decir evidentemente esto va ligado al blanqueo de la imagen es decir como puede ser bueno como siempre es decir el mecenas es lo invierte en arte o invierte en belleza porque por blanquearla y evidentemente y esto sucede pero la parte esta de pasión privada yo creo que no y es que lo que compruebo es que los coleccionistas cada vez se exhiben más y esta cosa de tener que abrir grandes galerías y no sé qué en lugares públicos para poder enseñar las colecciones esto es a partir de los 60 no antes yo creo que las colecciones primero han tenido que especializarse precisamente por esta proliferación ¿no? de estilo se acabó con el mínimo se acabó con el mínimo y con panza no, no vuelven otra vez pero de una forma distinta pero las colecciones para singularizarse tienen que hacer casi como las galerías o sea especializarse en algo que sea que lo singularice ¿no? y ¿qué iba a decir más? tenía la punta de la lengua y se me ha ido mis agujeros mis agujeros negros a ver bueno seguid vosotros que ya me saldrá ya no es que claro trasladar los tiempos de trasladar los tiempos atrás ya no tiene mucho sentido y luego el tema de todo esto es que hay un exceso hay un exceso de todo ya está claro Can Bailer tenía seis galerías en París o sea imagínate que competencia ninguna pero tú sabes que Can Bailer casi no tenía clientes en Francia sus clientes era millonario es que claro estamos hablando de acuerdo que es un mito para nosotros pero también tenemos que situarnos en que a lo mejor no, no que digo que estamos hablando así de Can Bailer que tenía unas connotaciones que no eran las nuestras ni las de este momento sobre todo por esto por esta proliferación en todos los sentidos de espacios museos artistas etcétera etcétera en este país son incluso se están haciendo ahora y no hace falta que os diga por donde voy es una acumulación de obras o sea hay gente que incluso hace colección de la A la Z de artistas catalanes por ejemplo pues eso es un acumulador no es un coleccionista ¿verdad? entonces claro hay una hay una situación de que yo creo que el coleccionismo cada vez se ha profesionalizado más igual a la vez que nos hemos tenido que ir profesionalizando los artistas y los galeristas ¿no? quizás es un momento de abrir un poco el debate si os parece bien y veo coleccionistas entre el público no sé si a alguno le interesa continuar ya que han sido citados de forma ¿no? tan clara simplemente añadir solo una cosa a raíz de lo que decía ahora Miguel yo creo que tampoco comparar en el pasado o sea traer el pasado al presente y mirarse en el pasado evidentemente también hay otra cosa que es evidente es decir que lo decíais ahora con el número de artistas el arte a finales de siglo el siglo XIX es decir es un paradigma es un paradigma como no es el pensamiento y las grandes revoluciones tienen lugar epistemológicamente desde el punto de vista del conocimiento y en el mundo del arte y en el mundo es decir Viena es un ejemplo París también hoy yo creo que el arte no es un paradigma y que más bien tiene una posición periférica aunque pretenda lo contrario en el nuestro mundo y por tanto y por tanto esto también evidentemente afecta es decir el no ser un paradigma y cuál es el paradigma hoy pues el científico técnico y esto es evidente entonces la novedad está en la ciencia y está en la técnica no en el arte la capacidad de transformación por mucho que pretendamos la capacidad de transformación del mundo no está en el mundo del arte y evidentemente hemos ganado en sociabilidad a lo mejor con los proyectos y estas ferias y es igual la Bienal de Venecia y no sé qué que es más una cuestión de sociabilidad y de debate que se dice que no es una cuestión de visibilidad ni tampoco una cuestión de conocimiento en el sentido en el sentido que se podía pensar claro pero aquí se trata en el fondo es que siempre es la misma pregunta el tema es una galería tal como de alguna forma la podemos ver hoy o como la hemos visto en el pasado ¿cuál es el asunto? es la cultura es la economía son las dos cosas juntas es decir una persona que quiera dedicarse al mundo del arte y en este caso quiera tener un espacio llamado galería hasta qué extremo puede seguir si no tiene una economía por ejemplo es decir siempre andamos con el tema de que si la cultura que si el dinero pero en el fondo ¿qué es lo que queremos? es una pregunta por ejemplo para las galerías tendríamos que hacernos ¿qué queremos realmente? vender cuadros hacernos ricos ser millonarios ser exitosos ¿qué queremos? es una pregunta es decir yo me la hago muchos días y no sé por qué sigo si no fuese porque si no fuese porque me interesa en sí como individuo el medio expresivo de lo que me significa para mí no el arte mayúscula en general no la pintura como tal no la pintura la que yo de alguna forma he apostado he defendido sino en general la pintura pues a lo mejor realmente pues no no haría proyectos como tú Ángeles porque creo que eso es muy y esta pregunta que te haces tú yo creo que es obligatoria para cualquier persona que se dedique o que participe del mundo del arte desde el historiador al crítico al director de museo como crítico es decir ¿cómo puedo yo criticar esta multiplicidad hoy? es que no tienes los parámetros como para poder juzgar es decir esta es la misma pregunta la misma cuestión que se planteaba Valéry cuando vio el urinario de Marcel Duchamp decía yo ya no tengo elementos para poder juzgar un objeto que no forma parte de lo que para mí es el mundo del arte y hoy el mundo del arte es de una complejidad y de una diversidad que es muy complicado que una persona sola se puede especializar y por tanto pero pretender este conocimiento que te permita juzgar cualquier si entendemos que cualquier cosa no cualquier cosa no una cosa no como lo dice Rosalind Kaos no cualquier cosa no puede ser una obra de arte pero decir una obra de arte puede ser cualquier cosa bueno pues a partir de aquí dime desde que para o sea que cuestionarnos yo creo que lo que yo quería decir es esto yo creo que todos tenemos la obligación de cuestionarnos la razón de ser del mundo en el que si lo has dicho muy bien el único problema es que aquí tenemos un señor que es historia forma parte de la historia etcétera etcétera y nosotros evidentemente aparte de admirar y me parece que es estupendo y todas estas cosas en una época muy determinada hoy en día no sé que hacemos aquí sentados por ejemplo es que es una cosa que dices bueno pero que que sentido yo creo que es el momento de abrir el turno porque si no no tendremos tiempo y creo que es muy interesante ¿cómo? bueno déjanos un cuarto de hora Lucia para un poco abrir este este debate sí y enseguida sí a ver mira dos cosas antes de que después ya hablaremos nosotros claro es que si no se me pasaron por favor gracias bueno yo estoy en contra de este discurso catastrofista de la época es verdad que todo está yo no he hecho ningún discurso catastrofista no 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 te digo a ti te digo en general siempre se oye momento no sé qué es muy complicado por supuesto que es muy complicado yo diría que cada momento es muy complicado o ha sido muy complicado y ahora con la perspectiva histórica valoramos a aquellas personas que tuvieron la visión y la capacidad de analizar la situación complicada en la que se encontraba hoy es más complicado porque tenemos mucha más información y a más información evidentemente más desinformación ¿no? que hay por lo tanto se nos complica por eso por exceso de información pero no creo que el análisis de no me gusta usar la palabra calidades pero de valor de una obra de arte o de un artista sea algo que yo personalmente me siento capacitada a juzgar en los artistas de hoy es verdad que tengo que estudiar más mirar más trabajar más ver mucho más porque hay mucho más pero no creo que nuestra capacidad de análisis esté tocada al contrario creo que el esfuerzo de tener que analizar nos hace ser mucho más capaces esta es mi opinión personal aparte de esto no estoy de acuerdo en el tema del estilo yo no creo que haya desaparecido el estilo ni que hubo un estilo evidentemente Kahnweiler ayudó a crear el cubismo o sea pero Michael Werner hizo una galería en Berlín con unos artistas amigos y se creó un grupo de artistas que les cerraron la galería a la policía etcétera que luego se tuvieron que trasladar y mucho más tarde apareció la nueva los nuevos expresionistas ¿no? para series etcétera o sea los estilos se ponen son etiquetas que se ponen para agrupar una reunión de artistas y que no se te escapen ¿no? o sea el minimalismo hay muchos artistas que no son minimalistas en sí o sea digamos en esencia pero están dentro de ese minimalismo y luego como ya no se sabía qué hacer con ellos se crea el posminimalismo o el arte povera que es otro cajón desastre o sea los estilos creados con títulos son cajones desastre que hemos hecho muchas veces los propios críticos para encajonar encasillar y poder clasificar cosa que va contra la creación artística el surrealismo o sea miro se sintió alguno de surrealista hay que leer sus escritos los artistas surrealistas ninguno se sintió surrealista o sea quiero decir que ese estilo de de etiqueta no es un estilo es una etiqueta lo que se lo que lo que lo que posteriormente Gracias.